A ver, es que si no lo digo, os reviento, ¿vale? Como muchos sabréis, pues la canción del Mundial de la FIFA de 2018 la han hecho Maluma y Jason Derulo, ¿vale? Bueno, la cosa es que la acabo de escuchar así por encima por YouTube, porque Maluma, no sé, la ha cantado así como en acústico, más o menos, sí. Pero hay un detalle que él nombra a chicas, no sé qué, no importa tu nacionalidad. Y a ver, yo he ido a un concierto de Maluma en Sevilla. Yo fui porque mi cuñado tenía las entradas y no sé, a última hora pues decidí que oye, quería ir al concierto de Maluma. Y he de admitir que yo el sábado fui al concierto de David Bisbal y el domingo fui al de Maluma, ¿vale? Porque fue un fun de semana. Y he de admitir que el show, la performance y toda la parafernalia me gustó más de Maluma. Quitando el show y toda la performance, ¿qué es lo que a mí me gusta de un cantante? Sí, soy así, la verdad. Me gusta mucho el show en vez de las letras, yo me fijo más en un show que es un machista de cojones, ¿vale? Pero bueno, que esto, la que tenga dos deditos de frente, el que tenga dos deditos de frente, lo sabe. De hecho, yo estaba en el concierto flipando porque todas las chicas, cada vez que él decía algo, ¡Aaah! Chillando, como, ¡yo quiero ser tu baby! O sea, cada gesto que él hacía o cada cagada que él decía, pues todas las chicas, ¡Aaah! Yo quiero porque él decía que le faltaba una baby española. Y a mí me faltó coger un micro y decirle, me voy a cagar en tu pum, madre. El único gesto que yo vi un poco de sensibilidad por parte de él es que cuando cogió a la chica del público, que suele coger, ¡qué guay es él! Pues nada, cogieron a una niña chica y tal, y bueno, es como que limpió su imagen y qué bonito era todo. Pero bueno, a lo que iba, que la canción del mundial, ¿qué coño pinta de fin? Y no sé qué, mujeres, chicas, no sé qué, diferentes nacionalidades. Y además, me acuerdo que cuando cantó a las cuatro baby al finalizar dijo, ¡respect! O sea, cuando... Es verdad que hizo un muy buen show, pero ¡sabá! ¡sabá! Eso no te quita. Y al final dice, ¡respect! Como diciendo, ¡respeto a lo mi mierda, mi ch... O sea, acomodándose él diciendo, ¡respect! Como diciendo, ¡respecto a mí! Que mirad el show que hago, el conciertazo. Y como las cuatro babies. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora sigo, ¿vale? Porque es que tengo aquí para un año, ¿vale? Porque estoy etiquetando a J Balvin y Beyoncé, porque ojalá, ojalá y la FIFA cambie, yo no sé quién lleva eso, y le den el tema a J Balvin y Beyoncé. Ojalá, por lo visto parece que se llevan mal. Porque todas las fans de Maluma, vale, todas las fans de Maluma, no sé, no sé, pero daos cuenta las letritas. Escuchad las letras, escuchad las letras de sus canciones. Porque quitarle el agua pura a ver qué queda de él. Quítale el agua pura, quítale ese cuerpecito fibrao que tiene, quítale ese rollo, yeah, sexy. ¿No os dais cuenta que es un asqueroso, machista que sí? Para follártelo, perfecto. Para follártelo está muy bien. Sí, estoy hablando claro, estoy hablando claro. Para follártelo está muy bien, pues sí. Tiene su porte, ¿no? Tiene está bueno, su rollo sexy. Pero es para pegarle unos chiazos. Y vamos. ¿Por qué este tipo y yo? Vale, fui al concierto. Pero por favor, ojalá Maluma bebea y me escuche. Maluma, fui al concierto por el show y por verte. No porque la verdad me llevé todo el día escuchándote, ni mucho. O sea, Maluma, yo llego a escucharte a ti y tu disco entero y toda tu música. Y yo creo que yo acabo en urgencia, con un dolor de cabeza y con ganas de vomitar. Porque una cosa es hacer música sexy, música sexual, música sensual y pam, pam, pam. ¿Vale? Y otra cosa es la canción de las cuatro babies y similares. Que vaya mierda que... Las cuatro babies esas no tendrán muchas neuronas, ¿verdad? No, ¿verdad? Y espero que las cuatro... Que no sepan ninguna que hay tres babies más por ahí, ¿no? Porque vamos, yo llego a hacer una de las cuatro babies y te reviento la cara. Ya que tú tratas a las tías así como puros objetos sexuales, como cachos de carne y tal. Espero, espero que las babies, todas las babies del mundo te traten exactamente igual. Cacho de carne, que eso es lo que es. Why am I mentioning Beyoncé? Beyoncé, J Balvin, por favor. I hope the song of FIFA, of, you know, of the Mundial of Football, of Russia. Well, the song of Maluma and Jason Derulo, they are not going to change, ¿ok? They are going to be the ones that have the song. They have it already. But please, world, please, Beyoncé, please, J Balvin, please, Beyoncé, feminist, please, J Balvin, please, can you do a song against Maluma's male chauvinist? I really think it would be a great, great, great hit to say some hints to Maluma's male chauvinist, male chauvinism, he, please, J Balvin, please, Beyoncé, Beyoncé, especially Beyoncé, come on. You are a big reference for me. Can you do some justice in the world and do a song against Maluma? Beyoncé, J Balvin, please. Can you do a song against Maluma's chauvinism? Sí, directamente Sí, directamente a Maluma Él realmente no merece tu atención I know Él no merece la atención de Beyoncé Él no merece la atención de J Balvin Pero realmente le gusta El mundo Ajuda el mundo a entender el jovenismo de Maluma Las canciones Por favor El mundo tiene que cambiar No hay más canciones como Malumas ¿Cómo me gustaría escuchar a Beyoncé y a Jaycee diciendo algo en sus concertos Diciendo ¿Quién es Maluma? Y la gente logra